Televidentes los saludo desde el barrio El Edén, donde sus habitantes reciben con beneplácito la adjudicación para la pavimentación de las vías del sector de parte de la Gobernación del Cesar, con un presupuesto aprobado de 1.176 millones de pesos. Gracias a Dios y a la buena voluntad del señor Gobernador, que tuvo a bien hacer ese ofrecimiento para la comunidad y para el bienestar de toda esta zona de lo que es la 27, con Nando Marín, Villa Jaidí, Chiriquí, que realmente necesitamos en esta vía unas buenas vías que nos ayuden a deshogar el barrio, porque realmente estamos un poco atascados con el sistema vial. Agradecemos de antemano al señor Gobernador, a su administración, por este buen gesto con la comunidad del Edén y con todas las comunidades de esta zona de Valledupar. Muy agradecidos, muy contentos, dándoles gracias a Dios por este buen detalle de parte de la Gobernación. Gracias nuevamente, señor Gobernador, un placer tenerlo a usted como padrino del Edén. ¿Hace cuánto venían ustedes esperando que sucediera esto? Bueno, tenemos ya varios años, algo así más de cinco años de estar en espera de que estas vías puedan ser habilitadas para que el Edén pueda tener finalmente las vías alternas y las principales abiertas para la buena comunicación con los demás sectores. Que hoy se haga realidad, pues es muy satisfactorio para mí, para toda la comunidad y sobre todo para estos sectores. Bueno, muchísimas gracias, don José. Gracias a ustedes, un placer por estar por aquí, por traernos buenas noticias, los seguimos esperando a todos. Bueno, pues por el momento contento porque será de tanto pedirle a nuestro Señor Jesucristo, que a todos los municipios porque nosotros que estamos aquí ha visto más de como tres mandatos y siempre le hemos metido demanda y le hemos metido desacato, le hemos metido tutela. Gracias a Dios, pues ya como que al municipio se le está ablandando al corazón de la urbanización, el Edén, de tanto sufrimiento que hemos pasado nosotros aquí, porque esa sequía que cuando se crece, eso es peor que el río Guatapurí. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.